¿Por qué quitan y meten? Siento que eso está rodeando en Netflix, más por quitar, ya que en Netflix de Estados Unidos hay mucho más contenido. Bien, eso me lo preguntaba... Me voy a detener aquí un momentito. Limp Chimera me preguntaba eso. Bien, esto también lo he explicado un montón de veces, tal vez eres nuevo en el canal y no y no lo habías escuchado antes. ¿Por qué sacan? ¿Por qué sacan contenido? 1. Netflix no es una página de internet pirata como muchas que existen en internet en este momento. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Gracias Martín Patricio por suscribirte al canal y pasar a ser parte de mi gente de película. Bien, les decía, Netflix no es una página vulgar de contenido pirata o que no es legal. Empezando por ahí, Netflix es una plataforma legal. Para poder ser una plataforma legal o hacer las cosas de manera correcta, tienes que pagar una licencia a las productoras de películas, series y demás. Hay millones de productoras haciendo series y demás que trabajan con diferentes cadenas. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Para tú, como empresa, poder tener esas licencias, para poder distribuirlas, tienes que pagar mucho dinero y se hacen contratos. Esos contratos tienen un vencimiento. Si tú llegas a la fecha de vencimiento de ese contrato y no la renuevas, ya sea porque uno, no te está funcionando el producto como tal, no se está moviendo o no te está aportando a tu plataforma, puedes optar por no renovarla. Dos, generalmente las distribuidoras lo que hacen es que encarecen o manejan el precio dependiendo de cómo esté funcionando en el mercado su producto. Pueden subirle el precio a la licencia. Al subirle el precio, ya queda de Netflix. En este caso, estamos hablando de Netflix. Si la renueva o no, o si le conviene seguir pagando mucho más dinero por la licencia de distribución. Si no se renueva, no puede quedar el contenido en el catálogo porque entrarían en una penalidad legal. Cuando llamo una penalidad legal, ¿a qué me refiero? A que tienen que pagar una multa. Y las multas, créanme señores, no son de dos reales, no son de tres pesos, no son de un dólar. Son de muchos miles de dólares. Entonces, volviendo a la legalidad y demás. Cada licencia es mucho dinero. Si se llega a vencer simplemente porque alguna de las dos partes no llegó a un acuerdo y no se renovó la licencia, simple y sencillamente no puede estar en el catálogo. Por eso pasa que sacan el contenido, ya sea las películas, ya sea las series y demás. Adicional, ¿por qué ustedes creen que HBO hace sus propias series y sus propias películas? Porque no es solamente Netflix. Porque les sale mucho más barato el crear un contenido y distribuirlo ellos mismos que tener que pagar una licencia que al final del día, a largo plazo, les sale mucho más caro que producir su propio contenido. Esa es la primera base de cualquier plataforma. Amazon también hace su propio contenido. Precisamente por eso, porque les sale mucho mejor hacer una inversión, crear algo y simplemente no tener que volver a pagar esa licencia de distribución porque ya es tu creación que puede salir buena o puede salir mala, pero la gran mayoría sale buena. Entonces, ya solamente la producí y simple y sencillamente no tienes que volver a pagar eso. Ni tienes que pagar año con año una cantidad estipulada en un contrato. Simplemente la puedes distribuir como sea. Estados Unidos, ¿qué pasa? Las licencias locales. Recordemos que Netflix es una empresa estadounidense. Al ser una empresa local. Es como la televisión por cable. La televisión por cable, los canales locales, ¿qué pasan? Les sale gratis. O a las distribuidoras de televisión por cable, los canales locales o las producciones que salen en los canales locales son baratos. Entonces, Netflix en Estados Unidos le sale mucho más barata las licencias de cualquier tipo de contenido. Así que puede tener mucho más y mucho más reciente. Para comprar una licencia de distribución hacia afuera de Estados Unidos es mucho más caro. Por eso Latinoamérica se ve afectado. Por eso Europa se ve afectado. Entonces, ponernos a comparar peras con manzanas no tiene ningún tipo de sentido. Solamente veo quejas de que en Estados Unidos hay mucho más contenido. Claro que hay más contenido precisamente por lo que les estoy comentando. Pasa exactamente con cualquier tipo de plataforma y con cualquier tipo de negocio que hagas. En un país específico con producto de ese país o en un país X trayendo producto de afuera que te va a salir mucho más caro. Así que básicamente es por eso. Espero que todos queden claros en ese sentido y espero que por lo menos alguien en algún momento de los que siempre ha tenido la duda del por qué pasa eso haya podido contestar su duda. Y ahí está Leo saludando como siempre. Ustedes saben que muy pocas veces él no puede faltar. Ustedes saben que muy pocas veces él no puede faltar. Ustedes saben que muy pocas veces él no puede faltar. Ustedes saben que muy pocas veces él no puede faltar. Ustedes saben que muy pocas veces él no puede faltar.